Tremio en tragaperras llega a un millón de dólares. Como todos sabemos las máquinas, tragaperras de los casinos son de los juegos que más dinero pueden hacerte ganar si tienes suerte. Y para muestra tenemos que en esta semana un afortunado jugador de red, Beat & Bean, una máquina traga monedas progresiva de 3 carretes, logró ganar un millón de dólares en esta máquina progresiva, cosa muy rara para una máquina de estas características, ya que por lo general estas máquinas de 3 carretes no pagan más de 50.000 dólares. Este premio que de hecho no le cayó nada mal a este sujeto tiene otras particularidades, además de este extraño caso de un bote progresivo tan grande y de un excepcional premio de una máquina, tragaperras progresiva, de un millón de dólares. Otro dato curioso de este premio es que esta máquina, tragaperras, es que tiene un estilo totalmente americano y en sus carretes tiene imágenes de águilas y banderas norteamericanas así como la imagen de la estatua de la libertad. Esto no parece raro, ya que los temas de las máquinas traga monedas son muy variados, lo raro de este caso es la cantidad de símbolos alusivos a los Estados Unidos ya que en este país las máquinas traga monedas en línea no son legales, aún falta que conozcamos con exactitud de dónde es este afortunado ganador que en este caso, si fue muy afortunado, ya que nadie se explica cómo una máquina de tres carretes pudo dar un premio de un millón de dólares. Sin duda ésta marcará una pauta en la popularidad de las máquinas traga perras y sobre todo de las antes mencionadas máquinas de tres carretes que ahora todos sabemos que pueden dar premios progresivos y llegar a tener botes que superen el millón de dólares. No estamos seguros si sólo las máquinas traga monedas de la empresa Vegas Technology son las que a pesar de ser de tres carretes pueden dar estos grandes premios. Estamos a la espera de más información acerca de esta noticia ya que está llamando la atención de toda la comunidad de jugadores de máquinas traga perras en línea. Más noticias de traga perras en www.maquina-tragaperras.org 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 www.maquina-tragaperras.org